tenemos claro que el partido es un partido de riesgo totalmente complicado, difícil contra un gran equipo, una gran institución sabemos las diferencias de estructuras que generalmente el fútbol mexicano posee y es claro que uno tiene que hacer muchísimas cosas para poder contrarrestar todo eso tuvimos la posibilidad de llegar a una semifinal de Champions tuvimos la suerte de competir a un gran nivel contra el América de México y hoy esperamos pero hoy a lo mejor en el paso del tiempo y en el conocimiento con todos los jugadores que tengo y con esa camada que venimos compartiendo desde que tienen 19 20 años, hoy ya figuras del equipo con 22, 23 o 24 creemos que competimos desde otro lugar, tenemos mucha confianza sabemos que va a ser muy duro pero creemos que podemos competir desde otro lugar, entonces nos preparamos para este partido y para este torneo con una ilusión superior a las anteriores sabiendo también que los riesgos son muchísimos, se puede ganar se puede perder o se puede empatar prácticamente hemos cuidado a todos de cara al partido de con CACAF estamos jugando demasiados partidos entonces creíamos que era importante dosificar cargas y es lo que estamos haciendo bueno, hemos preparado este partido de la mejor manera la verdad conociendo a rival porque el fútbol mexicano es claro que uno lo sigue de toda la vida y sabemos lo que lo que nos vamos a encontrar así que estamos ya preparados descansados el equipo que va a entrar mañana porque prácticamente no han no han hecho 90 minutos el otro día así que llegan de la mejor manera mañana nosotros lo que nos alimentamos es en lo que hemos logrado en estos años en una hemos llegado a una semifinal de con CACAF donde hemos competido con Tigres muy bien hasta que quedamos con 10 hombres todo un primer tiempo hemos empatado una serie con el América de México que en ese momento era la sensación del torneo primero en la tabla y hemos ganado en el Azteca y hemos perdido dos a uno de local y no hemos pasado por el gol de diferencia eso nos da a nosotros el saber que podemos competir nosotros tenemos claro que para competir con ese nivel hay que jugar a otra cosa a lo que generalmente jugamos en el fútbol hondureño y para eso entrenamos todos los días para poder rendir a nivel internacional así que estoy convencido que estamos más que nunca capacitados para ir a competir a este nivel